¿Cómo es lo que hablábamos antes, de la influencia y demás, de la música? Pues vamos a cantar una canción que es como llueve, que es muy de aquí, muy de Extremadura, pero también una influencia muy grande de la música incluso andaluza, diríamos. Pero, en fin, yo aquí es como la he oído cantar también de otras maneras, pero también de esta manera, y, en fin, la hemos acomodado un poquito, ya digo, para el grupo, y la canción es como llueve. Es una canción que creo recordar que se cantaba básicamente más en Navidad que en otro tiempo, ¿verdad? Pero, en fin, creemos que es una canción bonita y con la que también hay que decirlo, ¿eh? Que nos hemos atrevido, porque ha habido unas cuantas que ha habido un poco que dejarlas, porque necesitaba mucho ensayo y necesitaba también acondicionar música, voces, porque hemos perdido voz, en la palabra, no es más que los años nos pasan mal. Por eso digo que vuelvo otra vez a reiterar mi deseo, ¿verdad?, de que detrás de nosotros no quede el vacío, sino que venga alguien que tome el testigo, ¿eh? Gente móvil con ganas. Bueno, pues, ¿cómo llueve? Esta noche ha lluvido, mañana y va a arroz, cuatro pares de minas que van y caen. Esta noche ha lluvido, mañana y va a arroz, cuatro pares de minas que van y caen. ¡No, no, 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 no! Como llueve, que me inundí, hasta la nieve, el agua fría la detiene. Como llueve, que me inundí, hasta la nieve, el agua fría la detiene. Como llueve, que me inundí, hasta la nieve, el agua fría la detiene. Como llueve, que me inundí, hasta la nieve, el agua fría la detiene. Como llueve, que me inundí, hasta la nieve, el agua fría la detiene. Como llueve, que me inundí, hasta la nieve, el agua fría la detiene. Como llueve, que me inundí, hasta la nieve, el agua fría la detiene. Como llueve, que me inundí, hasta la nieve, el agua fría la detiene. falta un pelín de culpa por un lado mía que no llego porque como yo quisiera pero en fin es una canción muy bonita y aunque sea para recordarla ya que estamos aquí, pues yo creo que en familia pues merece la pena recordarla y merece la pena que no se olvide y que la gente joven la vaya aprendiendo y los mayores la vayan recordando y aunque sea un buen sistema para, ya digo, la nana de dormir, como una nana que es muy bonita, ¿no? que es muy bonita, no es muy bonita la santa, no es muy bonita Gracias por ver el video.